Yo sé que hay algunos que... A veces se da que tenemos que saltar un lunes porque... Hay un feriado, una cosa media rara. Ahora el feriado parece un viernes. Una cosa... Delirio total. Pero hay gente que ya no aguanta una semana. Me mandan mensajes, me escriben por Twitter. Twitter. Y me dicen que salga antes, anticipalo. Decile que nos dé un bálsamo o algo para salir de esta intoxicación mediática en la que estamos. Pero no podemos hacer magia, chicos. Así que ahora, en este momento, como corresponde un lunes, ese día, el peor de la semana. No sé porque en el domingo también hay como un juego, pero bueno. Agarrando la Sartelli por el mango está él. Señor Eduardo Sartelli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, todo muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Tirando para no aflojar. Está muy bien. ¿Vos sentís esa presión de que la gente dice, Eduardo, ha sido un anticipo, tenete una salidita en código como para que desconectemos las tensiones y demás? ¿O no? ¿O no te llega? Sí, sí. Me ha llegado un mensaje de Twitter diciendo, bueno, anticipamos la columna. Cosa por el estilo, sí. Me ha llegado, me ha llegado. ¿Qué problema, no? Yo, digamos, modulo mis intervenciones porque si no, viste, si vos... No, no, todos los días. Si no te rebajás el precio, viste. No, pero igual todos los días, todos los días sería heavy. Igual, a ver, la Argentina da para todo, con lo cual no sería descabellado tener que aparecer a reexplicar a un movimiento de cuánto, 80 años ya, en el que todos los días se reinventa, ¿no? Es, la Argentina da pie para muchas cosas. Puede llegar a ser la tumba o el paraíso de los humoristas. Ah, la pucha. Por ejemplo, ahora, digamos, los humoristas están más que preocupados porque, digamos, tienen un payaso en la Casa Rosada, así que no tienen mucho espacio. Pero bueno, este país es para todo, viste, vos pensás que ya está y no. Y no, no, no. Y no, hay una vueltita de tuve. Bueno, vos fijate que el atentado, del cual vamos a hablar... Sí. El magnicidio. Claro, me sugiere, me hace acordar... ¿Te acordás de ese atentado a la tumba de Falcón por dos anarquistas que terminó, que se explotó la bomba en la cara? Ah, sí, 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 sí. A la tumba de Ramón Falcón. Bueno, me hace acordar a eso, ¿no? Como empiezan a aparecer los personajes, como empieza a aparecer la historia, me hace acordar a eso. No sé si no anda por ahí la cosa. ¿Vos decís que se termina explotando el magnicidio en la cara? No, no, no. Me refiero al hecho de que los personajes que lo producen parecen tener esa catadura, digamos, ¿no? O sea, tipos muy marginales, ahora han detenido a la novia. Tipos muy marginales, con ideologías muy extrañas, que, digamos, se lanzan a hacer cosas disparatadas. No me extrañaría que ande por ahí la cosa. Me parece que hay que distinguir claramente, ya a esta altura no sé si voy a ser original, pero hay que distinguir claramente dos cosas. Yo te diría tres. A ver. La primera es que esto se veía venir, se veía venir, se veía, está en el aire, va a continuar. No me extrañaría que el próximo sea de Juntos por el Cambio. Anoten, porque si no, puede decir que uno no lo dijo. No me extrañaría. Yo señalé, y volví a repostear un posteo mío en Facebook una semana antes, donde señalaba, lo mismo que ya señalé en esta columna, que el clima político se va enrareciendo y vamos empezando a pasar de simple enfrentamiento político al comienzo del enfrentamiento social. Entonces, eso es una de las cosas que está pasando. Es decir, la película de terror empezó. Eduardo, vos eso lo asemejás ya desde hace tiempo a una degradación de la sociedad argentina, de las instituciones, a una degradación de la palabra en el discurso político. Sí, claro. Lo venimos diciendo hace rato. Es un proceso de degradación que va asumiendo formas de más diverso tipo. Hasta ahora hemos hablado siempre de la degradación social. Y la degradación política es algo que se va viendo, digamos. El anuncio, la última ilusión fue Macri. Cuando digo la última ilusión fue Macri, quiero decir, la gente votó alguna ilusión, votó algo. Yo recuerdo en algún momento, tengo por ahí después, porque encontré en medio de las redes algo que vale la pena señalarlo, por los mecanismos que se vienen utilizando ahora. Pero recuerdo cuando vos muy claramente señalabas esto de que la caída de Macri podía iniciar un proceso hacia la bolsonarización. Es decir, a esta lógica de que un estado anómico terminara traccionando con cualquiera que descabelladamente viniese a contarnos una fábula en que un sector de la población se corriera hacia ese personaje. Esa caída de Macri ya se produjo y lo que vino después es una caída peor, porque la manera en la que se desdibuja el gobierno es realmente asombrosa. En un tiempo récord, ¿no? Sí, pero vos fíjate que esto se produce en el contexto de una supuesta reactivación del gobierno. O sea, son movimientos contradictorios. Yo quisiera rescatar primero el movimiento general. Es decir, acá vamos a un proceso de descomposición ya no social, sino político-social. Es decir, cuando esa descomposición social que está en sordina, que está en la calle, que vos lo ves en la cantidad de cartoneros, en la expansión del narcotráfico, lo que hemos declarado acá un montón de veces, en la aparición de un lumpenaje de grandes magnitudes, empieza a transformarse en parte, empieza a mezclarse, empieza a ser parte del contenido de la lucha política inmediata. Es decir, en la Argentina ya no es la primera vez que las diferentes fracciones políticas se tiran un muerto. recordemos a José Luis Cabezas, no es la primera vez, recordemos a Julio López, recordemos a Costec y Santillán. O sea, no es la primera vez que la lucha política arrastra a la palestra a este tipo de episodios. No es la primera vez que aparece la idea del magnicidio, no es la primera vez. Pero lo que es interesante destacar acá, y que es lo preocupante, es que dos fracciones políticas claras comienzan a enfrentarse en medio de esta crisis social y de esta descomposición, más allá de la vena puramente política. Es decir, recordá que dejamos la semana pasada con la convocatoria de Cristina el 17 de octubre, y la idea de tratar de arrastrar detrás de su candidatura, detrás de sus problemas personales, que son los problemas no solamente de Cristina, sino los problemas del personal político de frente de todo, sobre todo. Es decir, acá tenés una fracción que vive de la economía privada, más o menos, con las características que tiene la economía privada argentina, que es Juntos por el Cambio. Y por otro lado tenés una fracción que vive de la economía estatal. Va desde los grandes empresarios que dependen del parasitismo estatal, la obra pública, la causa de los cuadernos, hasta la red gigantesca de punteros que cubre todo el país y que contiene a la población. Es decir, vos no explicarías por qué, después de semejante ajuste que aplica Fernández de hace tres años, ya sea por la vía de la pandemia, la inflación o como lo llames, no haya una mayor erupción social. Esa erupción social está contenida por una masa de aparatos punteriles de todo tipo. Eso hay que pagarlo. Y todo eso es lo que llamamos la corruptela K. Es decir, un sistema político armado para vivir del Estado, que depende del Estado y que sostiene la, y que tiene por función la paz social, es decir, contener a las masas. Ese aparato político es el que está estallando y los problemas judiciales de Cristina no son solo de Cristina. O sea, van muchos más atrás de eso. Ya lo dijo Maza, guarda que detrás de eso vamos todos. Por lo tanto, lo que empieza a jugarse acá es el destino de todo un personal político cuya situación se agrava cada vez más, que tiene a Cristina como su mascarón de proa, como su elemento más visible, pero que es mucho más amplio que eso. Y ese aparato ha empezado a pelearse con el otro aparato, que depende de otra base, y que no es necesariamente el menú mafioso, ha empezado a pelearse convocando a la arena política a masas que intervienen de manera no simplemente visual, es decir, marchas, contramarchas y cosas por el estilo, sino en el contacto físico mismo. Tenés algunas cosas que son muy anecdóticas, y vos decís, bueno, esto no puede ser insumo para pensar nada, pero cuando la gente empieza a errarse a trompadas en un bar, porque uno dice Cristina y el otro dice Matri, cuando un tipo agarra el micrófono y dice, viva Cristina en la cancha de Boca, en la cancha de Boca, y por poco no lo agotan. Impresionante. Vos estás viendo un proceso de enfrentamiento que empieza a tomar tintes que no son los carriles normales. Y esta idea, en este contexto, yo incluso tuiteé algo con respecto a esto, diciéndolo claramente, hay un notario de Junto por el Cambio que llama a la pena de muerte contra Cristina. Este contexto se da para que empiecen a desencadenarse acciones lúmpenes, y que esas acciones lúmpenes, una vez que empiezan a encuadrarse, van arrastrando gente. Yo insisto, con todo, si el atentado a Cristina se puede enmarcar en esta tendencia a la agudización del conflicto, la reacción de Cristina y del gobierno y lo que están haciendo, es precisamente profundizar esa línea, porque vos viste que el acto, el 17 de octubre de Cristina, lo que no podía tener al otro día de la pedido de condena del fiscal Luciani, y que lo pateó hasta el 17 de octubre para ver si podía conseguir masa, porque en realidad, digamos, lo patearon por eso, porque no tenían masa, lo consiguieron de golpe con este asunto. Es decir, Cristina tuvo su 17 el viernes. Entonces, en este contexto, yo creo que se profundiza esta tendencia a la descomposición, y los actores siguen asistiendo y siguen insistiendo en esta profundización. Una de las claves de la convocatoria era defender la democracia. ¿Está en juego la democracia en este proceso? O sea, lo que pasó el viernes puso en discusión la democracia. ¿La democracia es Cristina? No, no va por ese lado. Sí va por otro. A ver, ¿qué es lo que estaría en juego si decimos que está en juego la democracia? Estaría en juego un cierto mecanismo institucional, la democracia burguesa, que tiene, digamos, como principal característica la posibilidad de la dominación social por parte de la burguesía. Acá todo el mundo puede hacer lo que se le da la gana mientras no hables de cosas importantes. Eso es la paz social burguesa. Ahora, obviamente, ese contexto institucional no es neutral. Es decir, para la clase obrera, en ausencia de algo mejor, de algo mejor, es el contexto preferible a una dictadura, por decirlo, digamos. Pero, a ver, para... Yo entiendo a dónde vas, pero lo que digo yo... Te cierro la idea. Sí, a ver, dale. Te cierro la idea. Ahora, ¿está en juego ese mecanismo institucional? Y yo digo probablemente sí, pero no por las razones que se escucharon en el acto, y no por el atentado a Cristina. Está en juego por la dinámica en la que estamos entrando. Y que tiene por horizonte un bolsonarismo extremo. Un bolsonarismo que se alimenta de todo el proceso anterior que hemos venido hablando. Ese bolsonarismo no tiene por qué ser necesariamente Millet o el propio Juntos por el Cambio. Puede ser la propia Cristina. Es decir, acá vamos hacia un proceso de creciente enfrentamiento político-social que va a llevar a un creciente endurecimiento de las instituciones burguesas. Dicho de otra manera, alguien va a asumir de alguna u otra forma el lugar del poder y del orden. Y ese puede ser la propia Cristina, ¿no? No tiene por qué ser lo que vamos junto por el Cambio. Quiero reconocer, me pareció interesante una posición que tomaba Hernán Ilia en revista Seúl donde planteaba que la ruptura democrática debería llamar a alguien a usurpar ese texto que es la Constitución y a ponerlo patas para arriba. No sé si eso está enmarcado en lo que pasó el viernes o, por ejemplo, en embestir contra una institución como es la justicia. Más allá de que esto esté dentro del marco de la democracia burguesa como vos planteás, es la que hoy gobierna el país. La posición es vamos contra las instituciones, es ir contra la democracia aunque nadie tome ese lugar, aunque nadie usurpe la Constitución para definir hacia dónde rige los destinos del país. Hay un proceso que ya va en ese sentido hace rato. Cuando vos tenés libertad para espiar a los ciudadanos, cuando vos tenés libertad para saltarte cualquier causa, cuando vos tenés libertad para dirigir una causa hacia un lado o hacia otro, cuando vos tenés libertad para determinar si se vota o si no se vota o cómo se vota, vas en ese camino. Vas en el camino de desarmar instituciones incluso dentro del campo limitadamente democrático de la democracia burguesa. Y yo creo que vamos en la profundización de ese proceso. Cuando un tipo como Mayans te dice bueno, hay que eliminar el juicio a Cristina para que haya paz social, digamos, continúa en la línea de aquel que te dice vamos a, digamos, buscamos la pena de muerte de Cristina. Son cuestiones completamente disparatadas que nadie les da importancia pero que empiezan a crear un clima en el cual de facto puede haber un cambio de régimen. Es decir, de facto quiere decir vamos a una situación en la cual no necesitas que cambie la constitución para que las cosas se hagan de otra manera. Entonces, yo creo que y mi preocupación acá no es tanto que esto se produzca porque digamos hay un punto en el cual uno no puede evitarlo y pertenece a la dinámica de las fuerzas sociales que ocupan hoy el comando del Estado. Mi preocupación es que del lado de la clase obrera no aparece una alternativa independiente a este proceso y que la clase obrera va a terminar enfrentándose como digamos parte de ejércitos dirigidos por otros. Es decir, va a haber un enfrentamiento porque vos tenés clase obrera en el macrismo y tenés clase obrera en el kirchnerismo. Ahora, si el enfrentamiento es macrismo-kirchnerismo es decir, si el enfrentamiento es estas fracciones de la burguesía que simplemente buscan reproducirse una a costa de la otra lo que vamos a ver es un enfrentamiento en el seno de la clase obrera por sus respectivas direcciones burguesas. No es la primera vez que pasa. A mí lo que me preocupa es que frente a esto la clase obrera no tiene nada para decir fuera de o Macri o Cristina y me parece que ese es el camino que nos lleva a una deriva peligrosa y esa deriva tiene marcas de bolsonarismo. Fíjate lo que acaba de pasar en Chile. Acaba de pasar en Chile es muy sustantivo. Chile vive aceleradamente un proceso que la Argentina le llevó mucho más tiempo. A la Argentina cuánto le llevó pasar de la manía progresista pseudoizquierdista a tendencias más conservadoras. Eh, le llevó 15 años. A Chile le llevó 3. ¿Por qué? Y bueno, por razones obvias. Todo lo que Boric puso en juego sobre la mesa en estas elecciones que perdió apabullantemente de alguna manera es la experiencia acumulada del kirchnerismo en la Argentina. Eso significa que más allá de que haya un cambio de clima o un aparente cambio de clima hacia la izquierda en América Latina las tendencias bolsonaristas están completamente presentes y están presentes porque son acunadas provijadas por esas supuestas tendencias kirchneristas. No creo que Brasil cambie demasiado de Lula a Bolsonaro como no ha cambiado mucho de Bolsonaro a Lula. La Argentina de Macri no es muy diferente de la Cristina y a la inversa. Simplemente la misma descomposición social se sigue proyectando sin futuro. El problema es que esta proyección sin futuro tiende a agravarse y por lo tanto empezamos a ver elementos cada vez más preocupantes. No es moco de pavo esto que pasó con Cristina no es una pavada aunque los protagonistas puedan ser completamente idiotas y pueden ser personajes completamente al margen de cualquiera de las cosas que se dicen. Por ahora no se encuentra ninguna conexión real con las fuerzas políticas. Lo único que me parece que tiene claridad es la utilización política que el kirchnerismo hizo con el presidente a la cabeza planteando ese feriado nacional de viernes a última hora para convocar a las masas a tener el 17 de octubre la falta de conducta para con el ministro de seguridad que viene demostrando desde la no protección de la vicepresidenta hasta acá un desastre detrás otro creo que hace un rato se dio a conocer que se rechazó la renuncia de Aníbal Fernández pero digo la policía federal no la pudo proteger su custodia no la pudo proteger no la protegió ni remotamente como correspondía hoy hay imágenes que muestran casi como que abrieron un pequeño corralito para que pasara el chico con el arma hay imágenes que muestran una apertura de dos supuestamente cadenas ahí para cerrar un poco el corralito para que aparezca la mano con el arma después hay todo un revuelo de cómo atraparon a este supuesto magnicida un montón de descuidos lamentablemente muy habituales vos hacías un recorrido fíjate Jorge Julio López el propio Nisman podemos ir al atentado de la AMIA de la Embajada el proceso de encubrimiento de la fuerza de seguridad de la Argentina para todos los máximos atentados y la paradoja que en el momento en el que se produce es el peronismo el que los gobierna o sea es la línea peronista que está al frente de la gestión la que termina generando de esto más oscuridad que la que había antes es como un poco paradójico no estaría tan convencido que es solamente la línea peronista ahora lo que pasa es que los peronistas han gobernado tantos años claro es probable es probable pero lo que está claro es que es evidente que el peronismo alberga en su seno tensiones que tienen que ver con estos hechos digamos ahora lo que está claro me parece aquí es que el hecho es raro eso es hasta ahora lo único claro el hecho es raro hay muchas cosas para pensar muchas cosas para aclarar yo me inclino por la solución más sencilla la solución más sencilla suele ser siempre o suele ser casi siempre la más la más realista no hace falta mucho para que un loco se acerque a un lugar y provoque una cosa como esta no es la cosa más grave que le ha pasado a la Argentina en los últimos 40 años totalmente o sea la AMIA la voladura de Río Cuarto la voladura de la embajada el asesinato del hijo de Menem lo de Cabezas si vos querés hasta Fuente Alba Peor todavía Jorge Julio López Costequi Santillán Mariano Ferreira hay mucha cosa acá en el medio lo que lo que le da esto la dimensión de hecho impactante que cambia la dinámica política es el momento y la persona Cristina aparece tratando de reconquistar lo dijimos la semana pasada en la columna a Cristina no le interesa la causa no le interesa si la van a juzgar si la van a condenar o no eso no le interesa por ahí le interesa por los hijos pero por ella no porque va a tener fueros ya tiene edad como para terminar en la presa en su casa a lo sumo le puede molestar el tema de la caja porque si digamos hay condena después hay consecuencias económicas del orden económico pero no teme por su propia prisión lo que Cristina está tratando es recapturar el movimiento que perdió y encontrar otra línea por la cual reencauzar su rol en este gobierno y la posibilidad de dejar a este gobierno por izquierda en algún momento o que se hable de otra cosa ahora no tenía mucho éxito y esto ha venido a dárselo Cristina ha logrado reunificar todo el peronismo detrás de esto la pregunta es cuánto dura esto si Doña Rosa o Don José como decía Bernardo Neustadt van la semana que viene al supermercado y tenés otro golpazo de inflación esto digamos va a quedar como una anécdota si Cristina y el kirchnerismo creen que con esto llegan a octubre yo creo que se equivocan pero es indudable que les ha dado un elemento en discusión muy importante una capacidad de reconstituir un lugar algunos no creo que les dé para mucho algunos después de la la cadena nacional de Alberto imaginaban un camino de la victimización para lograr atraer al electorado como sucedió previo a la reelección de Cristina imaginas que esto puede estar en la cabeza de un sector dentro del kirchnerismo en la cabeza del kirchnerismo hay de todo así que no me teñería que haya esto y muchas cosas más ahora lo que yo creo es que esto no da para mucho no da para mucho y si la salvo que la operación judicial la investigación arroje algún resultado medianamente impactante es decir a ver extremos encuentran en la casa de este fulano un montón de panfletos o como decía irónicamente Barcelona van a la casa de este fulano y encuentran el televisor clavado todo el tiempo en la nación más bueno entonces la idea de que hay una incitación ideológica digamos tendría alguna perspectiva más fuerte sería que le encuentren que se yo un recibo firmado por 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 Macri o por alguno de los encargándole matar encargándole matar a Cristina claro te pago tanta plata de cosas claro o que la boleta de las balas que tenía fueron compradas con la tarjeta de Mario Javier Vidal ahora del otro lado cuál sería la cosa y encontrar alguno que digamos por su cuenta o tal vez no mandó a hacer esta payasada como para generar esta situación o sea la hipótesis del autoatentado por ejemplo se habla del periodista este no me puedo recordar que estaba hace 5N que lo echaron por hacerle el hacerle un esclacho burriche guasola guasola no 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 ese no un periodista de anteojo me dio ah ya sé que lo pasaron a crónica si 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 Méndez claro bueno Méndez amenazaba con que tenía datos y cosas por estilo conexión con esto y de repente levantó todo y se cayó la boca sería extraño que esto fuera una payasada armada por algún elemento disperso del kirchnerismo diciendo vamos a ayudar a la jefa por este lado y puede ser ahora salvo que se encuentre alguna conexión como las que te digo va a ser difícil que esto dure mucho si se encontrara una conexión de ese tipo esto es explosivo es decir te encuentran la boleta de las balas pagada con la tarjeta de crédito de María Eugenia Vidal y esto es explosivo esto explota y la hipótesis te encuentran a un quien y la hipótesis inversa si dale dale te encuentran a Cristina eh digamos hablando con un fulano es decir conseguime un perejil para que haga esto eh o algún aldáter por el parecido y también es explosivo eh yo recuerdo un hecho que pasó de una manera un tanto muy extraña que es el siguiente te acordás cuando desapareció Jorge Julio López si a la semana eh desapareció otro señor que no me acuerdo no me acuerdo si era en Tigre o en Estrada si 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 recuerdo eh armó un escándalo y lo que estaba en discusión es como a Néstor le falta autoridad para frenar este tipo de cosas y de repente Néstor salió dijo no sé qué cosa y el fulano apareció y plantearon que estaba el presidente no puede pasar plantearon que estaba todo armado que habían hecho una simulacro de desaparición para que aparezca claro nunca quedó claro realmente que era pero tenía todos los visos de eso Eduardo en algún momento en algún momento esa misma metodología fue utilizada con una ayudante o empleada de una escuela en la provincia de Buenos Aires que apareció tajeada supuestamente con la palabra olla para tirárselo a María Eugenia Vidal y después taparon todo porque parecía recontra armado para que efectivamente armar un conflicto en la provincia de Buenos Aires con el sector docente yo te pregunto ¿sería raro que esto fuera algo distinto? no incluso en el peor de los casos algunos plantean otra relación que es el enamoramiento del personaje que reconvierte en esa locura de que se transforma en el asesino de su amor absoluto se entiende lo que digo ¿no? mira hay datos que hice yo la novia habla de de ser digamos de simpatizar con Milet ella en un vivo que es ella en un vivo de Instagram de simpatizar con Milet un supuesto amigo de este flaco habla de haber estado charlando con él hace un año y diciendo cosas tales como no entiendo como no hay alguien que no quiere matar a Cristina o sea como poniéndolo como muy anticaz pero pero a ver en la hipótesis de que fuera como alguien enamorado una lógica después aparentemente dijo que no pero una lógica a lo Lennon esto le da ribetes de una disputa política es que si es eso tiene una importancia política por muchas otras cosas pero si es eso se agota en 5 minutos acá el punto es si no tenés si no tenés una conexión clara con alguna de las fuerzas que se acusan entre sí esto digamos se agota en 5 minutos hiciste el acto protestaste chicaneaste le diste vuelta ya está no te da para más mañana la cuestión sigue a mí ¿sabés lo que me extraña de la lógica esa de le encontramos el televisor seteado en la nación más que para el kirchnerismo el que ve la nación más son las viejas pelo de cocker y no veo a la vieja pelo de cocker lanzada a matar a Cristina ahora es muy distinto claro es muy distinto lo que pasa cuando uno ve C5N yo ahora no lo tengo a mano pero después lo voy a reproducir yo suelo ver las dos cosas sí sí pero digo después voy a reproducir la posición la posición de los periodistas de C5N ante el atentado a Bolsonaro lo que demuestra claramente que depende del atentado también ellos se visten de agresores dependiendo de a quién van esa característica no la encuentro yo ni demonios en ningún lado acá digamos está claro y que todo esto de la victimización es una estrategia común y que el discurso del odio y todo ese tipo de pavadas porque el tema del discurso del odio no es una cuestión de odio esto a veces uno puede odiar gente y no va a matarla claro claro uno puede odiar gente a la que vota yo he votado gente a la que odio profundamente pero bueno representa de alguna manera las ideas pero claro hay personajes yo he votado acá que son no lo vamos a nombrar no lo nombremos no no vamos a nombrar a nadie no 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 por favor no vamos a decir que son del fit ni nada pero digamos es un personaje que no pero claro cuando uno además ha estado metido en el ambiente además tiene odios personales y amores personales también o sea porque ha convivido con esa gente pero hay personajes a los que uno sin embargo no lo va a ir a matar por eso cuando se habla del discurso del odio se habla de una banalización de la cuestión y se está queriendo crear un lazo que no se encuentra por otro lado porque si vos encontrás la factura pagada por por Vidal o encontrás el whatsapp de Cristina donde le dice mandame un perejil es una cosa ahora si vos decís el discurso no el discurso no es una tontería y además la cuestión del odio lo que está escondiendo es un análisis serio de la situación en el cual estas dos fuerzas se enfrentan por su supervivencia física no por una cuestión moral o de cariño o de sentimientos si gana juntos por el cambio hay un problema serio para todos los que viven del estado y cuando me refiero a los que viven del estado no me refiero simplemente a los parásitos burgueses o a los parásitos empresarios me refiero a buena parte de la clase obrera argentina que vive de la reproducción estatal es decir tiene un empleo estatal tiene subsidio del estado toda esa gente corre peligro cuando vos escuchas a expert decir acá hay que liquidar la sustitución de importación cuando vos decís que Macri viene y te dice lo que está haciendo masa es poca cosa todavía bueno dos cosas es autodefensa la que viste el viernes en la plaza y claro y claro cuando Cristina le dice vienen por nosotros hay un punto que es lo que está diciendo tiene contenido social y a mí lo que me preocupa es que ese contenido social se canalice de esta manera y a través de este personal político porque a través de este personal político a lo único que vamos a llegar es a una guerra civil a una guerra civil donde la clase obrera va a ser carne del cañón porque del otro lado cuando Macri y compañía te dicen viven de nosotros nos exprimen sistemáticamente son también están diciendo lo mismo y apelando a un nosotros que siente eso cuando decimos de qué se alimenta el bolsonarismo Juan Pérez va a laburar gatilla el impuesto gatilla todo lo que tiene que pagar no recibe ningún subsidio y es el perejil del cual se extrae lo que después se le ríen en la cara cuando aparece esta chica esta mujer que se le ríen en la cara a todo el mundo diciendo yo tengo subsidio porque no quiero laburar y cosas por el estilo bueno a esa si no le hubiera pagado Macri alimenta pero alimenta vos fijate como detrás de esto el verdadero problema está siendo escondido es que la Argentina está quebrada y que la Argentina efectivamente vive una grieta social muy profunda que puede desencadenar una guerra civil en cualquier momento te mando un abrazo buena semana nos reencontramos la próxima un abrazo para todos